Trece impactos de bala recibió el vehículo de envías que fue atacado en las últimas horas sobre el sector de Monterredondo entre Ábrego y El Tarrita. Los hechos se registraron la tarde de este domingo cuando el director de la Territorial Ocaña, el ingeniero Elías Jaimes, en compañía de otros funcionarios, se dirigían de regreso a Ocaña tras adelantar trabajos en la zona afectada por la avalancha el pasado 31 de mayo. Pese a la grave situación, el personal de la entidad salió ileso del hecho de violencia. Fuimos interceptados a la altura del sector denominado Monterredondo, más o menos kilómetro 40-41, por una camioneta blanca, la cual invadió el carril, ella venía en sentido contrario al nuestro, lo que hizo que el conductor nuestro se abrillara y al ver que el intento iba a ser seguramente un hurto a la camioneta o un hurto a las pertenencias, el conductor emprendió de la envía, se emprendió la huida. A ese momento pues empezamos a sentir los disparos que le ocasionaron a la camioneta. Afortunadamente ninguno de esos impactos tuvo como fin la humanidad de quienes estábamos en el vehículo y afortunadamente pues todos salimos ileso. Ocurridos los hechos, los funcionarios se dirigieron hacia Ábrego para poner la situación al conocimiento de las autoridades. Logramos en el sector de la estancia, apenas tuvimos señal, avisar a través del 123 a la Policía Nacional, la cual nos hizo un acompañamiento y finalmente pues terminamos en la estación de Ábrego, en el cual pues allí se hizo la revisión a la camioneta, los impactos, la rotura de los vidrios que llevaba el platón y por decisión de la Sijín de Ábrego, la camioneta pues quedó a disposición para que en las próximas horas, pienso que hoy o mañana se le va a realizar un peritazgo balístico para determinar qué tipo de proyectil pudo haber impactado el vehículo. Aunque todo es materia de investigación, se presume que serían grupos armados los responsables del hecho delictivo. Ya se coordinó con el Ejército Nacional para realizar el aseguramiento de la zona y desde luego desplegar las operaciones en campo militar que puedan conllevar a la detección de estos presuntos autores. En las últimas semanas en la región se han registrado varios ataques contra funcionarios que se desplazan por los municipios del Catatumbo y dos empresas han paralizado sus proyectos por falta de seguridad. Se continúa con la protección a los derechos fundamentales, desde luego desde la Fiscalía General de la Nación, en articulación con el CTI y la Policía Nacional, se están llevando a cabo las investigaciones criminales correspondientes a esclarecer y detectar estos presuntos delincuentes o las personas que están cometiendo estos delitos y afectando a la empresa KMA. Por el momento se descarta que lo ocurrido pueda desencadenar la suspensión de las obras que se vienen adelantando en la zona para tratar de recuperar la movilidad entre Cúcuta o Caña y la costa atlántica.